Hola hola príncipes y princesas, espero que se encuentren muy muy bien, mi nombre es Paula y gracias por estar aquí compartiendo tu tiempo conmigo en el canal Prince Georgie Hoy te traigo la frase que dice Qué lindo y totalmente necesario son esos ratitos en los que se te olvida de todo y eres feliz Y ya sabes que en la descripción yo te dejo mis redes sociales donde puedes compartir tus proyectos Ahora sí, comencemos Hoy estamos aquí en Aurrera Cantil Ya encontramos varias colecciones nuevas como la de Halloween, la de Gatito, la de Flamingo La de Gatito está más o menos surtida, vamos a ver qué es lo que encontramos aquí Pues los dejo con el recorrido Gracias por ver el video 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 Bye Bye